Y bueno, le damos seguimiento al proceso de vacunación nacional y algunos de los puntos también que en ese momento siguen funcionando para poder así inmunizar a los guatemaltecos quienes están dentro del registro que ha sido habilitado por parte del Ministerio de Salud Pública. Vemos este punto que es Mariscal, el Campo Marte, donde se continúa trabajando. Así que vamos a tener en este momento nueva información porque a partir de hoy este centro de vacunación, escuche muy bien, estará funcionando hasta la medianoche. Así que si usted está dentro de los grupos que ya pueden registrarse y que ya pueden ser vacunados y tal vez durante todo el día pasa realizando algunos quehaceres, mandados, trabajo, tantas cosas y no le da tiempo durante el día poder acudir a los centros de vacunación, ya tiene la noche para que pueda llegar también y de esta forma ser inmunizado. El Campo Marte estará funcionando de esta manera a partir de hoy. Mariscal Zavala también estará bajo este sistema y la Guardia de Honor de lunes a domingo estarán entonces desde temprano hasta las 12 de la medianoche para que usted lo tome en consideración. Tenemos entonces en este momento también ampliación de la información con el Coronel Tellez para que nos pueda dar a conocer entonces cómo estarán funcionando. Así que muy atentos a la siguiente información. Adelante. Buenas noches. Así es, este día se extendieron los horarios de vacunación en los puestos que se encuentran funcionando en la Brigada Mariscal Zavala, en la Guardia de Honor y en el Campo de Marte. Con esto buscamos llevar una facilidad más a las personas que trabajan o estudian y no pueden venir durante el día para que se apliquen la vacuna contra el COVID-19. Estamos aplicando la vacuna moderna únicamente en su primera dosis. Aclaramos que en ninguno de los puestos que tenemos bajo nuestro apoyo se está aplicando segunda dosis de ningún tipo momentáneamente. En cualquier caso será una decisión del Ministerio de Salud Pública. Estamos atendiendo los grupos que están autorizados por el Ministerio de Salud Pública. Entiéndase las personas de 35 en adelante, las personas de 18 en adelante que son universitarios o bien que tienen condiciones médicas que los ponen en vulnerabilidad. En todo caso, estos últimos dos grupos deben presentar algún documento o constancia que certifique que ellos pertenecen a esos grupos. Para todos los que asisten a este puesto de vacunación es indispensable que estén registrados. Recuerde que usted ingresa sus datos en el registro y 48 horas después estos están disponibles. Una vez usted esté registrado sin esperar su cita, acérquese a estos puestos de vacunación. Tenemos gran capacidad. 14 mil personas al día para vacunar. Ayúdenos a sacarle provecho a estas instalaciones y al personal capacitado que tenemos aquí para atenderles. Esperamos con esto incrementar nuestra capacidad de vacunación. El día de ayer cerramos con 80 mil personas vacunadas. Esperamos que estos horarios extendidos también ayuden a vacunar a más guatemaltecos. Recuerde, están abiertos los tres puertos de vacunación de lunes a domingo de 7 de la mañana a 12 de la noche. Será un gusto atenderles por acá. Así que recuerde, usted se tiene que registrar, presentar esa constancia de registro que hay en el Ministerio de Salud. En el mismo portal donde usted se registra, ahí mismo también aparece la opción para poder imprimir o descargar, en este caso, la constancia de registro que usted debe presentar para acudir a estos centros de vacunación. Vacunación Mariscas de Zavala, Campo Marte y también la Guardia de Honor estarán funcionando en este horario, desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. La vacuna moderna es la que se está administrando en este punto. Hay dos versiones o dos formas en las que usted puede llegar, ya sea en vehículo o también peatonal. Es muy importante que lo pueda tomar en cuenta para que vayamos avanzando así en el proceso de inmunización de los guatemaltecos. Aquí le dejamos la información para que usted también pueda aprovechar. Y si ya se vacunó, bueno, comparta la información también con sus amigos, con sus seres queridos para que aprovechen la oportunidad.